Vamos a conocer cuál es la situación de los adultos mayores. Se han estado quejando recientemente por el tema de los puntos de vacunación y diferentes circunstancias. Queremos conocer primeramente cómo se está organizando el municipio, cuál es su punto de vista. Rodrigo, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Como siempre, la predisposición suya para estar junto a nosotras. Buenos días, Herma, buenos días, Rodrigo. Buenos días, como siempre. Mira, para esta jornada de vacunación, especialmente el día de ayer y de hoy, donde creemos que ya se van a concluir todas las dosis, se han habilitado tres centros de salud, 3 de mayo, 15 de noviembre y San Jorge, y se ha habilitado el albergue municipal. Por instrucciones del Ministerio de Salud, no porque se haya terminado en Carica, ni mucho menos, se ha definido que sean personas mayores de 80 años las que reciben las dosis que han llegado de la Sputnik. Lamentablemente, personas que no tienen los 80 años no pueden ingresar al sistema y no se les puede hacer la vacunación. El día de ayer teníamos personas en distintos lugares, sobre todo en el albergue municipal, que no eran mayores de 80 años y querían que se les vacune y les decían, ¿dónde van a encontrar a los de 80? Vacúnenos a todos, pero no era algo que se podía hacer porque el sistema estaba dado para que sea a personas de mayores de 70 años. Esperemos que las vacunas que están llegando el día de hoy a la ciudad de Cochabamba sean distribuidas de manera inmediata, habilitaremos más centros de salud seguramente y más espacios para que ese rango de edad disminuya a 70 y, si es posible, hasta 60 años. Somos uno de los municipios dos o tres, segundo o tercero del país que tiene mayor cantidad de casos y deberíamos ser priorizados en este orden para tener las vacunas. Lamentablemente no está ocurriendo con Tarija y eso está afectando y la desesperación es comprensible de los adultos mayores que al momento representan más del 74% de los fallecidos por casos de COVID. Entonces, es importante que podamos tener una mayor cantidad de vacunas para habilitar mucho más ambientes. Por el momento no son necesarias, han llegado solamente dos mil dosis y con cuatro puntos se ha programado para ayer y para hoy día para que se puedan terminar estas dosis. A ver, yendo por partes, Rodrigo, entiendo que son los cuatro puntos que has mencionado y también los seguros, ¿no es cierto? También en los seguros se está vacunando. Eso para que la gente que está asegurada pueda, digamos, ir a su seguro en este caso. Bueno, luego lo otro que decías, según el cronograma oficial establecido, este mes era para mayores de 60 años. Entiendo que eso se ha interrumpido a raíz de esta última disposición que salió ayer del Ministerio de Salud. Ahora es solo para mayores de 80 años. Ojalá, como dices vos, que se vuelva a regularizar con las nuevas dosis que están llegando. Pero la pregunta ahí que yo te hago es, ¿están asistiendo a los puntos de vacunación los mayores de 80 años? O sea, ¿se está efectivamente aplicando esas dosis? Ahí hemos tenido un problemita de conexión. Ojalá que se reponga rápidamente, Rodrigo, fue en salida. Porque también, Selma, había alguna gente que nos decía, bueno, muchos mayores de 80 años no pueden salir de su casa o están en malas condiciones de salud, ¿no es cierto? Ahí está, Rodrigo, se nos fue un ratito la señal, pero te preguntaba, efectivamente, ¿se están agotando esas dosis en mayores de 80 años? ¿La gente de 80 años está asistiendo a los puntos de vacunación? ¿O la gente mayor de 80 años? El primer tema creo que es fundamental. Más del 40% de la población adulta mayor está en algún tipo de seguro. Y eso sí, nos ha faltado explicarlo. Todo asegurado tiene que ir hacia su seguro. Su seguro ha recibido las dosis de vacunar para poder vacunar a todas las personas mayores de 80 años. La cantidad de población que tenemos mayor a 80 años para los que no son asegurados, creemos que con estos cuatro puntos es suficiente y el día de ayer han estado yendo a los cuatro puntos de vacunación. Se han hecho alrededor de 200 vacunas solamente en el albergue principal. Es el único dato que nos han pasado de parte del CEDES. Y el día de hoy también hemos estado así. Ayer he estado yo a las 7 y media, 8 menos cuarto, por el albergue, para que por lo menos podamos darle mucho mayor comodidad a la población y que, como son personas realmente de edad avanzada, puedan estar mucho más tranquilos, protegidos del sol, estar sentados y no haciendo filas de parados. Así que se trató de sacar todas las sillas posibles y de que haya el distanciamiento completo. Ahí la población se va a hacer vacunar. Hoy, de manera continua, van a seguir estos cuatro centros. Lo que sí esperamos es que el día miércoles o jueves máximo podamos iniciar ya con otro grupo de edad y podamos tener habilitado el sistema. Vuelvo a decir, no es que el personal que está atendiendo no quiera vacunar a menores de 80, sino que el sistema no permite el ingreso. Y eso el día miércoles, con la vacuna que llegue, esperemos que pueda cambiar, ¿no? Claro, lo ideal, digo, lo ideal sería que se continúe con el programa oficial, no más que estaba vigente oficialmente hasta el día de ayer, que era que este mes de abril están los mayores de 60, el próximo mes de mayo los mayores de 50. Ojalá, bueno, eso dependerá también de la disponibilidad de vacunas. Pero me alegra que esté yendo la gente mayor de 80 años. ¿Y qué pasa? Ahora, comentábamos con Selma cuando perdimos la señal, nos ha llegado algún mensaje de algunos casos de gente mayor de 80 años que no puede moverse, ¿no? Que por razones de salud está en la casa. ¿Te podrá habilitar algún tipo de servicio para esa gente, Rodrigo? Sí, mira, nosotros hemos hablado justamente porque hemos tenido un caso particular ahí de una persona que no podía levantarse de la cama. Así que se ha solicitado al personal de que pueda programarse la visita durante esta semana a los hogares para hacer la vacunación completa. Ahora han ido en el mismo albergue, se ha habilitado el espacio para que puedan entrar con sus propias movilidades y que no tengan la necesidad de personas que no pueden movilizarse de salir. Se ha previsto de que haya una silla de ruedas también para el ingreso de personas que tienen poca movilidad. Así que la solicitud la tiene que hacer un familiar a cualquiera de estos puntos, dar la dirección donde se tiene que ir para que durante el transcurso de la semana pueda ir una brigada a hacer la vacunación en domicilio de todas estas personas que no tienen capacidad para moverse, ¿no? Tienen que ser vacunados de igual manera, tienen que ser vacunados. Bueno, hoy está. ¿Hay el cupo necesario, Rodrigo? Pregunto, ¿hay el cupo necesario para la cantidad de ciudadanos mayores de 80 años en este lote de vacunas? Porque justamente cuando hablamos con la responsable de Pai, decía, si bien hay una cantidad importante, no creo que alcance, por lo menos para quienes están registrados. Sí, mira, por eso se ha distribuido de manera equitativa tanto aseguro como no asegurado, porque la cantidad en mayores es similar entre asegurado y no asegurado. No son suficientes las dosis, pero también mucha gente está prefiriendo no vacunarse. Hemos tenido conocimiento de gente que prefiere no vacunarse, aunque eso realmente, de manera particular, lo digo, está muy mal, porque cualquier tipo de reacción es menor a las complicaciones que te puede traer el tema del COVID. Así que quienes tengan familiares mayores de 80 años, hay que vacunarlos, hay que vacunarlos. Y esta vacuna, la Sputnik, por ejemplo, no tiene ningún tipo de contraindicación, cosa que muchos están tomando en cuenta con AstraZeneca, de que si han tenido algún problema del corazón, no están siendo recomendadas, sobre todo por médicos particulares. Pero la Sputnik, que tiene un 97% de eficacia, es mucho mejor que que te dé, aunque sea un dolor de cabeza leve, que no está sucediendo tanto, a que no te vacunen, ¿no? Señor, señora, en la Argentina, al lado, están vacunando masivamente con Sputnik, y no ha habido problemas. O sea, que no se preocupe. Y son las mismas vacunas que llegan a Bolivia, las que aplican en Argentina, son las mismísimas que están en Bolivia. No ha habido reacciones, señor. No hay que tener miedo a la vacuna. No hay que tener miedo a la vacuna. Y si tiene la posibilidad, por favor, vaya a vacunarse. Bueno, ahí está. Ojalá que se regularice, Rodrigo, porque realmente, bueno, obviamente es una preocupación y hay ansiedad. Como dices vos, está llegando hoy día un nuevo lote. Ojalá que rápidamente lleguen vacunas, que se pueda ampliar el grupo. Ojalá se pueda volver a los mayores de 60 años, como estaba este mes. Ojalá que, bueno, el presidente ruso le ha asegurado al presidente Arce que hasta dentro de dos meses van a llegar 5.400.000 dosis de vacunas. Ojalá realmente, y pucha, ahí nos renormalizamos. Rodrigo, ¿cómo estás sintiendo vos el avance del COVID, la pandemia? ¿En qué estamos? Seguimos en meseta. Preocupan las noticias de la Argentina, donde hay récords todos los días de aumento en el número de contagios. ¿Cómo estás viendo la evolución aquí en Tarija? Mire, Rodrigo, el primer brote duró 10 semanas epidemiológicas y luego de eso un silencio epidemiológico no había en caso. Ya llevamos 15 semanas en este segundo brote. Y si te das cuenta, por ejemplo, con los casos que se presentaron el día de ayer, 139, si no estoy mal, justamente son las consecuencias de todo el tema de la campaña electoral. Porque la sintomatología se presenta en 7 o 10 días, se puede verificar. Y estamos cerca de ese plazo de lo que han sido los cierres electorales. Así que, por ese lado, creo que a partir del día jueves o viernes vamos a iniciar ya con un descenso. Por el momento estamos aún en meseta. Seguimos siendo un municipio de alto riesgo en el país. Gracias a Dios, no ha ingresado una nueva cepa que complique más el estado de salud. Tenemos disponibilidades de camas tanto en el Hospital San Juan de Dios como en el Hospital de San Antonio. Pero ha sido complicado porque ya llevamos 15 semanas epidemiológicas teniendo casos y donde no han empezado a descender. Creemos que una vez que ha concluido la etapa electoral, ya han pasado los 10 días, tengamos ese descenso, pero igual no significa que podamos estar como si no hubiera el virus. Debemos seguir manteniendo las normas de bioseguridad, debemos seguir cuidándonos. Nosotros vamos a seguir todos los días saliendo a hacer rastrillaje y entregando los kits de medicamentos. Y lo que tú dices es importante para los adultos mayores. No tiene complicaciones, no tiene reacción la vacuna, así que es preferible vacunarse a las complicaciones que puede traer el enfermarse con el COVID. Bueno, ¿qué hay de la cepa brasileña, Rodrigo? Hay mucha gente que está con el temor de que haya ingresado a nuestro país, de que pueda ingresar a nuestro país, mucho más al territorio tarijeño. Evidentemente, dicen que es mucho más agresiva. Ante, tal vez, la despreocupación de la población, hay mucho mayor temor de que pueda ingresar la misma y ocurran situaciones que no podamos controlar. ¿Qué se está haciendo para evitar ese tipo de situaciones? Bueno, se ha hecho un bloqueo epidemiológico en las fronteras donde usted está trabajando para justamente controlar que todos aquellos que ingresen, sobre todo la parte del chat y la parte de Bermejo, la aplicación que ellos han vendido, se está haciendo un cerco epidemiológico para que haya algún tipo de complicaciones que tenga que ver con la variante brasileña. Se ha detectado de manera inmediata o se ha aislado, como ha pasado con los dos casos donde se tenía la posibilidad de que sea así. Gracias a Dios, no ha existido. Después, los pacientes que se tienen internados no presentan sintomatologías distintas a las que se tenía en el primer brote, por lo tanto, no ha ingresado a una cepa brasileña. Igual no significa que estemos libres. En algún momento seguramente va a ingresar y por eso debemos tener los cuidados suficientes para que evitemos tener este tipo de complicaciones. Es importante mantener las normas de bioseguridad. Esto no va a suceder. Creo que Israel es el único país donde han levantado ya el uso de mascarillas, pero es un país de cerca de 200. Entonces, no podemos nosotros creer que podemos seguir con este tipo de vida normal como decía la pandemia hasta que no tengamos un 70 o 80% de la población ya vacunada. Bueno, ahí está. Ahí está. El temor es la cepa brasileña, ¿no? Yo creo que el temor ahorita es que como lo dijo Selma, ingrese la cepa brasileña, pareciera que está en la Argentina, porque en Argentina están en un periodo ascendente. Habrá que tener cuidado y estar atentos, Rodrigo, porque, bueno, como dices vos, hemos estado en una meseta, estamos esperando que baje, pero si viene la cepa brasileña, otra vez va a volver a subir. Bueno, vamos a estar atentos, Rodrigo, y ojalá, bueno, repetirle la recomendación a la gente que vaya a vacunarse. Si usted tiene más de 80 años, señor, señora, si usted tiene un papá, un abuelo de 80 años, de más de 80 años, llévelo, por favor, que como dice Rodrigo Buensalida, no hay reacciones adversas. En Buenos Aires se han aplicado centenares de miles de esta vacuna en Argentina y ningún problema. Bueno, gracias, Rodrigo. Gracias, muy buenos días.